Llegamos al sur de Rusia, a Sochi, que se encuentra en la región más calorosa de nuestro país. Destaca por sus temperaturas altas. Un hecho sorprendente considerando que la ciudad fue la sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2014. ¡Vamos precisamente al Parque Olímpico! En el centro del parque se encuentra Medals Plaza. Es redonda como una medalla. Sus principales atracciones, la Fuente Cantante y la Estela Antorcha Olímpica. Desde aquí se abren vistas a las arenas, donde tuvieron lugar las competiciones olímpicas, los Palacios de Hielo Bolshoi y Shaiba, el Palacio de Hielo Iceberg, el Estadio Ice Cube, la Academia de Tenis Adler Arena, la zona de cerquita de Fórmula 1 y, por supuesto, el Estadio Fist, el que en unos días celebrará el Campeonato Mundial de Fútbol. La Ribera Olímpica se ha extendido a 6,5 km a lo largo de la costa del Valle Imerikinskaya. Es muy querida por los ciudadanos y turistas por su amplia playa, zona de paseo bien equipada, vistas a las montañas y enormes palacios de hielo. Ahora disfrutamos del espectáculo de la Fuente Cantante. Sochi es una ciudad de contrastes. Vamos a Rosajuta, la mejor estación del Valle Imerikinskaya. Tanto en invierno como en verano, aquí se puede practicar todo tipo de deportes de montaña. Vamos a subir en 5 teleféricos para llegar a lo más alto y disfrutar de las vistas impresionantes. En verano, en el territorio del complejo, estará la aldea de los aficionados del mundial. En el territorio del complejo, estará la aldea de los aficionados del Valle Imerikinskaya. En el territorio del complejo, estará la aldea de los aficionados del Valle Imerikinskaya. En el territorio del complejo, estará la aldea de los aficionados del Valle Imerikinskaya. ¡Gracias!